hola y buenas a todos mis queridos y monedos hoy mis presentes y que estamos aquí en levilla games marvel spider-man episodio 3 creo que no el 3 porque nunca me acuerdo de los números episodio 3 y si es el 4 pues episodio 4 vamos a proceder la última vez se nos jodió la partida en el como se llama en el muelle cuando entramos en el almacén del fisk tienes el juego alto bajando un poquito y es el 4 de ese episodio 4 ahora está bien ahora está bien porque no se escucha nada solo desgraciado me acabo de despertar hace relativamente nada no consigo romper mi reloj de sueño a ver si puedes encontrarlos pues está aquí no no querían lo que no fuera letal se dejaron las granadas cegadoras de humo tiene sentido sentido eh ojos tienen sentido si son unos malos malosos de spiderman lo he dicho que no puedo romper mi reloj del sueño no sé por qué osea lo he intentado vamos eh jamás no puede quédate aquí ni hablar esto es un trabajo de dos y dos de estas se mueven pues se van osea a ti ya no te necesito reviento a todos así se hace eh vamos a probar con esto eso lo haces para fardar dijo el tío que esquiva bala toma que se te ha caído jacuyo estoy impresionado eh apártate lo aturdiré yo te cubro gracias lo necesitaba mmm donde esta el has llegado justo a tiempo me voy a buscar ahora a los malos no osea disparo apártate pero de donde viene tanta gente escúchame ahí que me voy a enfrentar a toda chinatown o que veis también tengo amigos lo aturdiré toma cabrón como vamos creo que vamos ganando como ganamos eh ha caído no que me he llevado apártate lo aturdiré osea spiderman ha tenido que matar a gente Ahora le reviento el camión y ya está, ¿no? O sea, ¿qué problema hay? Una mierda, no tiene huevos ¡Ay, que me he equivocado! Lo he esquivado sin pensarlo Pero vaya No, muy bien Estos pavos están en la carretera Matarán a alguien si no consigo detenerlos Intentaré alcanzarte, pero puede que no lo consiga Mantente a salvo, Jeff No hagas locuras Porque no puedo O sea, literalmente Estoy ya, o sea, la red llega Ahora Ahora, hasta luego Venga Tira para casa ¿Y cómo tengo yo el camión ahora? Porque con un coche, vale, puedo Pero, ¿en serio puedo con un camión? A ver, he parado un tren algunas veces Ese hombre ha muerto Ese hombre ha muerto Conductor, o sea, el conductor se las ha visto putas Ah, pensaba que se había reventado un tren La ha dado, la ha dado, ¿no? La ha dado Ah, no lo ha dado Pensaba que lo había matado Pues eso, espero Espero que no pase el error Que pasa todos los putos episodios Que de repente pone Error del sistema O sea, que no sé cuánto Necesita actualización Y tengo actualizado el juego Tengo actualizado el sistema Ya me dirás tú Disculpe, señorita ¿Debería estar aquí? Más que tú Tras lo de la casa de subastas El Bugle me ha puesto en sucesos Lo que significa que puedo centrarme en historias como esta Y los demonios Sabes que cuanto más te acerques a ellos Más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué Antes podremos detenerlos ¿Podremos? Agente Davis Mary Jane Watson Daily Bugle Sin comentarios No le culpo Pero la gente contará la historia Con o sin usted Y les encanta la controversia ¿Con qué enfoque? Carezco de él Solo escucho De acuerdo Entra aquí Ha caído en gracia la tía Spiderman Sí Es amigo de El pañita man Vale Tenemos algo por aquí La puta mochila Es hasta tomar por el culo Joder Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a por la mochila Estoy molido Qué ganas de meterme en el sobre Llevas unos días sin dormir Hijo de puta ¿Cómo no vas a tener ganas de...? ¿Qué funciona? Sus ubicaciones con viaje rápido Están marcadas en el mapa Busch X para continuar Mantén X sobre el apartamento de Peter Para viajar rápidamente Ah, me obligas a viajar rápidamente Qué amable Gracias, juego Jajaja Bueno Está viajando en metro ¿Por qué viajas en metro? ¿Y la segunda desgracia o te hace así? ¿Qué te vento? ¿Te imaginas que Spiderman se hace Ocupa de un piso Y es en plan el dueño Oye, que Spiderman está en mi piso Y todo el mundo dice Salva a Nueva York Muchas veces Salva a la gente Deberías cederle tu piso Y Pero es mi piso O sea Que tengo que ganar dinero con él No cambia la perradura ¿Se han llevado? Bueno, al menos Le han roto la puerta Que se joda Yo qué sé Empire Sanitation Al habla Eddie Sí, hola Intento localizar unos objetos Que se tiraron por error A un contenedor En la calle de mi ¿Número del contenedor? Un momento ¿Qué dijo? 64476 ¿Pero se pone 5? ¿No? Espere, por favor Es importante ¿Puedes decirme al menos Donde está el camino? Deje que lo compruebe Vale Parece que está en un depósito municipal En Bovery y Grand Muy bien Gracias Eddie Vale, vamos para allá Garaje municipal Bovery y Grand Sin problema Espérate De camino No Pero tengo que encontrar Mi speeder pincho No será difícil Encontrar un pincho USB En un camión de la basura De 30 toneladas Speeder pincho O sea Tienes todo el que informe Contiene años de investigación Todo en lo que he trabajado Desde el instituto ¿Tienes algo tan importante Como eso En un pendrive? ¿En solo uno? Yo te quería más listo Spiderman Lo dicho El saltador Carajo No es plan De que roben la basura Tal vez haya otra forma De entrar ¿Por qué ponen Conductos tan grandes Por todos lados? Y no están llenos de ratas Siendo de Siendo de Nueva York Vale Que cunda el pánico Empire Sanitation Al habla Eddie Perdona ¿Es posible Que el camión No esté en el depósito? Sí Creo De ser así Estará en alguna parte De Chinatown oeste Genial Voy para allá Ah Me toca buscar Un puto camión En una ciudad De ¿Cuántos millones De habitantes Tiene Nueva York? Pasa siempre Pero a veces paran A comer pizza Antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry's? No, esa queda al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empieza por L ¿Larris? Esa queda al este Eh, ¿Leos? Leo, sí Espera Creo que veo los camiones Gracias, Eddie Los camiones estarán cerca Hijos de puta O sea Ponen los colores Eso y ¡Hala! No Aquí no hay nada Tiene que haber Otro camión Por aquí ¿Otro camión? ¿Dónde estás? Ahí está Ojo de puta Como te pido Como te pido Te reviento ¿Dónde estará? No ha habido suerte ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno Puede que se hayan Intercambiado las rutas Por lo del próximo Vítico de Osborne Si tu camión Iba por la ruta 35 Ya habrá llegado Al incinerador Joder Cerca del puente De Manhattan Date prisa No me pongas Un contrarreloj Porque Porque los odio ¿Spiderman vive en China Tau? Toma cabrón Me vas a tocar las cosas A mí ¿Dónde están mis cosas Hijos de puta Con reviento ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva Aterrorizando todo el barrio Desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento O lo reviento ¿Te importa si busco por aquí Algunos Efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la incidencia Creo que ya está Bueno Bueno De paso, llévate la bolsa O sea Son dos cosas ¿Qué has hecho? ¿Te has enchufado El penref ahí? Parece que está todo Anda Un antiguo prototipo El chisme promete Porque no lo habría acabado Creo que puedo hacer que funcione O vamos a hacerlo en un momento O vamos a hacerlo en un momento ¡Oh! Ya me acuerdo de esto Que de paso No puedo mejorarlo 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 ¡Jos de puta! Bueno Habrá que probarlo Mira Si es el tío Que se cree Spiderman Detenerlo Espera un momento ¿Qué coño? ¿Lo estoy pulsando? Quizás no sea el tipo Que se hace pasar por Spiderman ¿Y si el tío Que es Spiderman Pedazos de sus normales? Pues nada La noche no ha salido Como estaba planeado ¿Dónde voy a dormir? ¡Ah! Y de paso le dice Oye Que hace mucho frío En el comedor ¿Puedo acostar contigo? Y ya Y ya lo que surja Así empiezan muchas películas ¿Eh? Hola MJ Soy Peter Podría quedarme a dormir Estar No Demasiado Te vas a llegar Yendo a dormir Con tu tía Ya verás MJ Pasaba por el barrio Y ¡Oh! ¡Qué triste! Oye MJ Ahora que volvemos a hablar He pensado que Vale Eso suena patético Chico Dile Exacto O sea Dile Me han desahuciado ¿Puedo dormir en tu sofá? Por favor Los amigos se quedan a dormir En los sofás todo el tiempo No hay nada de raro en ellos A ver todo el tiempo No hijo de puta Eso no son amigos Eso es una rata ¿En qué estoy pensando? Tengo una alerta de red Anda Parece que han publicado El artículo de MJ Buscaré otro sitio Donde quedarme Estará muy liada Con el curro Ojalá Carrie estuviera aquí Podría quedarme con él ¿Y dónde vamos a dormir El Piedermann? Porque claro El superhéroe Tiene que Tiene que descansar ¿No? Un mensaje de voz Pero el número Está oculto Hola arañita ¿Cuánto tiempo? ¿Me he echado de manes? Ven en esta dirección Atrápame si puedes Esa voz me resulta familiar No importa que te parece mierda Que te resulte familiar Ahora vamos a hacerlo En el laboratorio ¿Te queda claro? Pues eso ¿Es mi hermano? El Piedermann Es normal Pero eso es lo que eres tú Atención Necesitamos refuerzos Los demonios disparan a la policía Venga ya por el amor de Dios ¿Que no podéis Hacer nada sin él o qué? Parece que esta guerra entre Fisk Y los demonios Está saliendo de madre Pero si estaba aquí Una puta madre Se nota que van en serio ¿Es que quieren sustituir a Fisk? Eso ya sería malo Espero que no sea algo peor ¡Ay! Que tengo hipo a veces ¡Ay! Que he llegado al pu... ¡Estoy pensando mucho en ti! ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea algo Reavivar la llama Black Cat No me digas que estás sendeando sitios para robar ¿Qué te dejaría esa vida? ¿Qué estaba mirando? Tiene gracia ¿Hay algo fuera de lugar? Lo tengo Uno de sus gatos Los equipa con esos repetidores Y recoge señales de identificación por radiofrecuencia Le diré a Yuri que lo recoja ¿Y ya está? ¿Hemos acabado la misión? Al escuadro tengo directo del rol Dejame libre Para entonces Y después salgo de espiro y lo acabo Por estar alerta Tengo un cedido Puta Mis gatos de estar atrapados En un árbol ¿Puedes ayudar? Has dicho gatos en plural Pero ¿Cuántos tienes? Acabo de ver a... Spiderman Rebuscando la basura Supongo que la vida superior No es lo que parece Fizz se va ahora Fizz se va Y ahora se juece una guerra de bandas Con esos nuevos demonios J. Jonah y el emiso Nos venía avisando Parece que esta noche Se está liando parda En los almacenes Oye Yuri Todavía tenéis el traje Y el equipo de Black Cat En el almacén de pruebas Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede Échale un vistazo Y avísame si su equipo sigue allí Lo haré Y ahora me... Ya está, ¿no? Ya puedo... Ya tengo libertad Porque quería hacer esto Vamos a viajar rápido No, le he cortado a la tía May Pobreca Venga ya Te llamo luego Sí, sí, esperamos Vale, ten cuidado aquí, Pete Este puesto analiza productos químicos peligrosos Básicamente, su función es investigar Cómo contrarrestarlos Si se produce alguna fuga Aunque... Con suerte Jamás pasará Oh, no Alguien se ha colado Y ha robado un propelente Para cohetes muy volátil Y la bombona Debe de haberse roto Tiene una fuga ¿Y qué hago? Por hora de la cámara de seguridad Acaba de pasar Tengo que recuperarlo Con la hora Que es la misma hora Que la hora Pues supongo que... Un momento para probarlos Sus sensores pueden seguir El rastro químico Mejor que aparecerme Por sorpresa al ladro Debo encontrar un lugar tranquilo Para desplegar el speeder bot Donde pueda salir y guiarlo Pero si tienen más que la daña Se ha escondido Entre la multitud Los dispersaré Con un estallido subsónico No les hará daño Pero es súper molesto ¡Vamos! Por suerte Solo es peligroso Tras una larga exposición O si combustiona Pero hay que sentir Un cigarro Aquí tiene que estar ¿No? Tampoco ¿Dónde está el puto ladrón? ¿Dónde está el puto ladrón? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora a devolver el carburante al puesto! ¡Que no soy qué! ¡Muy joyas! ¡Mira esto! ¡Hasta luego! Los puedes vender La verdad Fabricantes de juguete Es Peter Man Coño, escúchame Que eso Ya puedes hacer millonario ¿No? O sea ¿A qué niño no le... No, claro Tiene sentido Sí, yo sin ver la puta La puta puerta a la mierda Yo espero que el directo aguante Llevamos 24 minutitos Pero hasta ahora estamos funcionando en plan de hora y pico y se va la mierda Deberían mantenerlo Especialmente ahora que los químicos están bajo llave Eh, soy yo ¿Por dónde íbamos? Pensaba que esta noche cenábamos juntos Ah, claro Lo siento Se me olvidó Ha sido un día duro Hemos perdido la financiación Oh, Peter Lo siento Es una zona muy realista, eh ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no No me gusta esto Pero ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro Puedes dormir en el sofá de mi despacho Gracias, May ¿Y no en su casa? O sea, en tu casa no tienes sofá, ¿verdad? O sea, ¿me das el centro? 10.34 Varias patrullas se están enfrentando a tiradores Incidente en curso en Dadstown Cambio Amigos He recibido una actualización sobre Adrian Toons Alias Volkour Parece que el criminal de alado Ha enfermado de cáncer Y ha sido trasladado a la enfermería de la balsa Para recibir tratamiento ¡Horre! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No dispareis más! 20 golpes a ellos seguidos Estáis puto enfermos Espérate, vamos a escuchar Creo... Coño, bueno, tenemos Amigos, he recibido una actualización sobre Adrian Tooms, alias Vulture Parece que el criminal ganado ha enfermado de cáncer Y ha sido trasladado a la enfermería de la balsa para recibir tratamiento Algo que costará una fortuna a las arcas públicas Y yo pregunto, ¿por qué hay una enfermería en la balsa? Es una prisión de máxima seguridad llena de maníacos Si enferman, que la naturaleza siga su curso Sé que es tajante, pero mis impuestos también Qué hijo de puta Cada vez más Hablamos del lunático entraje que acaba de destrozar literalmente un banco Esperen, ¿creen que hablo de Herman Sultz? Oh, no, merecería Spiderman Tiene sentido que hable de mí, ¿no? Es un criminal de toda la vida Evidentemente trastornado Es que, a ver, se hace llamar Shocker No espero que actúe como una persona en sus cabales Pero Spiderman dice ser un héroe Bueno, que se lo diga a los empleados del banco que no tienen trabajo A los clientes que tenían reliquias familiares Irreemplazables en cajas de seguridad No podía haber esperado a que Sultz estuviera, no sé Fuera para empezar la pelea Claro que, seguramente, se hubiera cargado bastantes coches Porque Spiderman... Hubiera muerto gente Como su patio Y sus pertenencias como juguetes Y adora destrozar sus juguetes Hijo de puta Como avisé A los nostradamos Desde que Spiderman acabó de forma tan imprudente Esto ya hemos escuchado Vamos a por el gato Ya que está ¿Dónde está el gato? Si te ha otro hombre Eso espero Pero debería saber que los malotes no son mi tipo Es que empieza a brillar Se no empieza a brillar, perdón Empieza a temblar el mando No sé por si lo podía tirar o algo Aquí no hemos hecho nada Podríamos... Vamos a hacer uno y hacemos la misión principal A todas las unidades Nos informan de un ataque a un vehículo blindado Claro Sé que hay un accidente, chacho Claro que estoy... ¡Oy! 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 ¡Oro tu de lo ha salido! ¡Oro! Ay, toma, te la lleva por todos lados. Ya está, sacalo, sacalo, sacalo. Tenía que liberarlos, ¿no? Esas vacaciones, ¿no? Típica frase de policía de película de acción. Hola, Pete. Este puesto monitoriza la presión del agua en los edificios. Las estructuras con más de cuatro pisos utilizan torres de agua para potenciar el sistema de la ciudad. La idea es identificar los problemas antes de que se propaguen, ¿no? Vaya, la presión en este edificio está por las nubes. Debo averiguar por qué. Las torres de agua están conectadas al sistema de la ciudad en el cuarto piso. Puedo ver las tuberías, a ver dónde empieza. Para liberarte, o sea, para liberarte el síndrome que... Las tuberías están por aquí. Lo que causa esto está más abajo. Aquí está el problema. La válvula está desajustada. Es fácil de arreglar. Eso no debería haber pasado. Tendré que sellarlas antes de que Jameson me culpe por esto. Ya lo va a hacer. O sea, que estaba... Ah, no. Se que estaba bien, coño. Lo tengo. Mejor que la cinta americana. Llamadme el asombroso Spider Fontanero. Arreglado nada, aún queda. Justo a tiempo. Yo no sé la puntería que tiene que tener este hombre, pero... Pero joder. Buenas tardes. ¿Por qué te caes hacia abajo? Eso es normal. Si lo que quiero es que saltes. La última. Pero no aguantará mucho. La presión no debería estar tan alta. A no ser que el desagüe esté bloqueado. Lo comprobaré. El conducto del desagüe está abajo junto al muelle. Iré a ver si algo lo bloquea. Oh, está ahí. Pero toda la mierda que tiráis por las... Oh, la puta. Hostia, que le he dado. No negará que el puesto de Harry detuvo el colapso de un recurso público. Gracias. Para que luego se eligen los ciudadanos de Spiderman, o sea, es que... Y toda esa mierda es mierda que tiran por los retretes. O que se mete por esa alcantarilla. Fíjate la mierda que se tiene que acumular. Pero si esto ya lo he hecho, ¿no? Ah, que tenía que echarle una foto. Bueno. A ver. ¿Tal vez les digo que Spiderman debería dejar que la policía se encargue de los delitos? Por lo menos seis meses al día. Y eso en mi día libre. Y por una vez, eso fue lo que pasó cuando el agente Jefferson Davis detuvo un camión repleto de delincuentes armados a punto de atropellar a unos inocentes viandantes. Y Spiderman preguntarán, ¿dónde estaba el autoproclamado campeón de la ciudad? Él inició una persecución sacada de una peli de los ochenta, pero hizo falta un héroe de verdad para pararlos. Gracias a Dios, el agente Davis estaba en la zona y lo salvó pese a la intervención de Spiderman. Jefferson Davis se ha ganado el preciado saludo de respeto de J. Jonah Jameson. Lo acabo de hacer. Hay un cómic que se llama Marvel Zombies, que si no lo habéis leído, leeroslo. Porque hay una escena que es como la mejor escena de los cómics de Marvel, que es Spiderman zombie abriendo una ventana y viendo a J. Jonah Jameson diciendo, y Spiderman diciendo, no, esto lo voy a disfrutar. De lo mejorcito. No es que hay, chacho. Va, a dormir. Espero que el sofá de mí sea cómodo. O sea, pero es lo que duro en un sofá. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Te lo devolveré. ¿Qué podrías haber? Por real, eso no haber perdido el piso. Sin interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah, pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Represéntalo mejor de mí. Este es mi sentidora aquí, ¿no? Lo ves todo así cuando... Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera. El mítin de Osborne no es esta tarde... Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. Mátalo. ¿A quién? ¿Alguien quiere que mate? Espérate un momento que me están tocando. Espérate un momento que me está basando. Abonnere. Gracias. 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 Ya estoy aquí. Disculpa. Es el cumpleaños de mi padre. Teníamos que cantar el cumpleaños feliz. ¿Por dónde iba? Deberías salir a la ciudad e intentar volver al favor. Claro. No a tu tía. A la ciudad. ¡Ah! Pidgey es el único que me ha encontrado He estado buscando a los demás por todas partes Pero con mi pierna mala y tal Es ciego, ¿no? O sea, porque está mirando a la nada ¡Ay, la mierda, las palomas! O sea... Me vais a ver gritar Y llorar de puta agonía ¿Lo harías? ¡Oh, muchas gracias! Si tienes suerte, avísame Vamos a intentar coger esa palomada ¡Ven aquí, pajarraco! Hola, Jeff Enhorabuena por lo de hoy Me alegraré cuando haya terminado todo Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público Pero te llamaba por otra cosa Ahí estás Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos Pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo He entendido Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea Por cierto... ¡Hola, puta! ¡Qué paloma de la mierda! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡Toma! Vale, un segundito Que voy a... Casi me... Casi me como lo de hoy Casi me como lo de hoy ¡Ah, te he pillado! Sé que te he decepcionado al no reformarme Pero nadie es perfecto, ¿no? Creo que aquí venden vinos raros Se está expandiendo Debo anticipar sus movimientos ¿Puedes anticipar sus movimientos? Yo... ¿Es capaz? ¿Hoguart? Creo que he encontrado a un primo de Pidgey Motitas grises Creo que acaba de dejarme una mancha en el tal Clarence es un diablillo Pero es encantador Dale una palmadita en la cabeza Oriéntalo hacia Festín Y encontrará el camino sin problemas Perfecto Así lo haré con los que me encuentren Oh, aquí Ay, o sea De... De superhéroe a ornitólogo Maravilloso 50 minutazos Este puesto es simple Pero muy importante Mide las toxinas en el aire Es más sensible que el municipal El aire contaminado Afecta primero a niños y a ancianos Este era importante para mi madre Si sus datos son correctos Hay mucho dióxido de azufre en el aire Tengo una corazonada arácnida De que es por los gases de un motor deficiente Si consigo muestras frescas Puedo identificar el fabricante Y el modelo para denunciarlo Otra vez a respirar en la mierda, ¿no? No tengo ese Esto no puede ser bueno Bien Solo un par de muestras más A ver, por suerte A Spiderman, o sea Es... Es científico Que si llega a ser un... Un capullo de estos de Brooklyn De Brooklyn, perdón Brooklyn o Brooklyn La llevan clara a todo el mundo con esto, ¿eh? O sea, le dicen No, no, investiga los puestos de investigación Es que no me empané ¿Eso qué? Pum, hay que golpearlo Que en Nueva York y en América Hay mucho palito, ¿eh? Que no digo aquí en España, no, pero... Vale Parece que tenemos a tres culpables Necesito fotos que lo demuestren Haciendo fotos Como en los viejos tiempos en el Google La vida era más sencilla entonces Uno menos La gente ahí viendo a Spiderman pasar Y de repente Pensando Porque le ha hecho una foto a ese coche Ha salido bien Pero luego para justificarte Lo dices en Twitter No, es que estoy mirando De comprar un modelo nuevo Y estoy haciendo una foto Para enseñar a mi mujer Que Spiderman tiene mujer Que Spiderman está casado No sé que, no sé cuánto Ya deja entender Que Spiderman no es un adolescente Es un hombre maduro y adulto Con familia No, ha desaparecido Acaba de... Que acaba de pasar Dios mío ¿Qué ha pasado? Hoy voy a la ceremonia De premios del ayuntamiento Mi jefe necesitaba Que alguien Sujetase la grabadora A trabajo Que podría Hacer una mesa Pero mola Una mesa no tiene pulgares Oponibles Para encenderla Oh, gracias papá Oh, gracias papá Siempre he pensado Sabes qué decir Será... Oh, ya seguimos Vamos ya para allá Bien, vamos ya para allá En esta... En Nueva York, ¿no? O sea, Nueva York Era lo del 11S, ¿verdad? O sea, en Nueva York fue lo de las torres gemelas Sí, pero ¿dónde estaban las torres gemelas? Ay, qué... Eso ni siquiera es un cajero ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No había uno de los gorilas? Tengo tres, tengo que mojarlo bien. Aumenta la concentración. ¡Y los putos gorilas! ¿Cuándo haces un enemigo puede ser...? Vale, este no. Vale. Los objetos arrojados dañan los enemigos cercanos. Hombre. A ver, espérate, vamos a ver... ¿Cómo queda el daño en el alcance del golpe de telaraña? ¿Cómo es el golpe de telaraña? ¡Oh! Ya me acuerdo. ¡Ahora, vente conmigo! Ya está. ¿Dónde están los que faltan? ¡Joder! Pero, chico, ¿qué...? ¡Aaah! ¡Salta, coño, salta! Está, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Sí, gracias. He de encontrar a los supervivientes. Me voy a agarrar el helicottero, no me jodas. O sea, eso era... ¡Ey! Pero, ¿tú tú no te has liberado? Ah, quiero para allá. ¡Ahora, por favor, salta! ¡No me voy a agarrar! ¡Ahhh! ¡No me voy a agarrar! ¡No se vea ninguna parte! ¡No se vea la gente! ¡Ugú! ¡Ah, éh! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, vamos! ¡Quedaos aquí hasta que llegue la poli! Duerme, la mona. ¡Ya está! ¡Ven! ¡Los cojones! ¡Sí, ya! Fisk, tu gente está a salvo. Te toca. ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres, tal vez no. Mira en el tejado. ¿Cómo echaba de menos los enigmas de Fisk? ¡Hala! Ahora tengo que agarrarme en todos estos. Pero ¿por qué lo han... Ah, Karos lo han matado porque... La banda contraria, ¿no? No, perfecto. Sí, lo que faltaba. Esto es lo que salió en el E3, ¿eh? O sea... Creo que esta es la parte mejor preparada del juego porque es la que más prepararon para enseñar. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no la ha matado? O sea... Es Piedermann, lo sé, pero ¿por qué no la ha matado? ¡Venga, venga! A por el helicóptero, venga. ¡Eh! ¡Pero aquí, hijo de puta! ¡Hala, con lo que me ha costado tapar los agujeros, hijo de puta! ¡Pero salta, salta! ¡Hala, cohetes! ¡Eh! ¡Pero salta, salta! ¡El helicóptero se está cargando en la ciudad! ¡Lo sé! ¡Tienes que derribarlo! ¡Lo sé! ¡No podrías darte más vidilla, superhéroe! ¡Estoy en ello, Yuri! ¡Luego te llamo! ¡Joder, puta! ¿Queréis intentar hacerlo tú? ¡Eso me ha dado! ¡Esta es la mía! Bueno, no está tan mal, no está tan mal, no está tan mal, ¿no? ¡Tiro para abajo, cabrón! ¡Este es el vuelo a Newark! ¡Vale! ¡Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor! ¡Uuuh! ¡Un motor menos! ¡Ahora por el segundo! ¡Vale! ¡Vale, venga, tiro para abajo, campeón! La ganta para su salud y concentración Mmm... ¡No! ¡Vamos, creo que no! ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Tranquilamente tomando hotel brunch de la mañana Y de repente ahí pum, una cola de helicóptero ¿Dónde está toda esa telerraña cuando la necesito, hijo de puta? ¡Vale, no! ¡Vale, no! Estas máscaras son geniales, ¿de dónde las sacáis? ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? ¡Sí! ¡Ups! Hola, Yuri. He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera. Eh, Miles. Ahora la muevo. Eh, chaval. Miles, ¿dónde estás? ¿Vienes? No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre. Es verdad. Dale al viejo en mi enhorabuena. De camino. Lo típico que se dice a los padres. ¿Ves? No, mi salud no sé. No, lo que tapo... Lo que tapo es mi telaraña. Eh, pero si queréis que ponga la cámara aquí... No habrá ningún problema, pero vaya. Me ha molado verla arriba. ¿Ves? Ahí solo está la telaraña. ¿Qué más hay por aquí? ¿Algo más para... Para garracos? Para el gato. Joder, pero si está todo mal procuro. Vale, va. ¡Eh! ¡Bueno! till now it's over here. ¿Todo esto es por mí? ¿Qué van a matar? Puta. 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 ¿Quién que va? Pero... ¡Madre que te ponio, cabrón! ¡Estos tíos están mogollón de tensos! Intento hacerlo bien todo, pero es que... Cada vez es más jodido. Que si 20 patadas, no sé qué. Que si 20, lo otro. Patients. Please, patients. Estas cámaras no son baratas. Si Felicia está sin Blanca, ¿por qué les va dejando por ahí? Sí, mejor. Vale, perfecto. Así se queda. Me encanta que andes detrás de mi arañita. Igual algún día me dejó atropar. ¿Tello? ¿No será hoy? Ahí está. ¡Miau! A Black Cat le gusta jugar con la gente. Sobre todo conmigo. Porque le ponen muy burra. Con esas mallas... Y ese trasero, ¿cómo no quieres? A borrar a Paloma. 10-34. Los demonios han abierto fuego. Varios agentes caídos. La ubicación está en el Garment Distrito. Cambio. 10-34. Muy bien. Toma, que se te ha caído, campeón La que te has librado del puto árbol Esta es lo que falta Pero por favor, no me disparéis a mí Creo que ya está, ¿todos bien? Los demonios luchaban como posesos Están de puestos de crack hasta las cejas A ver cómo consigo yo al pajarraco ese Ay, que está en el parque ¡Ven aquí, puto bicho! Y ahora es mío Hay algo más por aquí Otra paloma Esto más bien de investigaciones de desafío No me jodas ¡Joder! Mamáíto era muy seco Mamá no estaba ¡Volca! ¡Volca! ¿No está? ¿Quién queda? Vale Porque son pobres Porque necesitan subvención Para su iglesia de la muerte ¿Verdad, Ángel? Una paloma Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que la perdió, que la perdió, que la perdió Hija puta No, amigo Hasta luego A ver qué dice este hombre ahora Esta la historia bien hecha Es que todo esto pasó en un astillero Que lleva años cerrado No había inocentes en peligro Yo lo haría, dispararía las paromas Eso lo explica todo Oh, la bomba de la verdad Da en el blanco Lo hizo volver algún día ¿Pero qué culpa tengo yo de que Serán unos putos colgados? Le vuelvo a volver algún día Me gustó el miedo y respeto que daba Lo mataron Y de repente Aparece y le corta la cabeza La entrada es por ahí Estaremos en primera fila Parece que habrá un montón de gente Lo harás bien, cielo No he hablado en público Desde el instituto La señora Steinberg me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg te viera ahora Eh, lo harás genial Eres el que ha salvado a Spider-Man Eso te convierte oficialmente en superhéroe ¿Superhéroe? O solo soy un tío que no se rinde ¿Quién me dijo el otro día Que había rumores de Spider-Man 2? O sea, de Mario de Spider-Man 2 Bienvenidos Antes de ceder la palabra al alcalde Me gustaría decir unas palabras ¿Y? Creo que la guerra de bandas se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar Pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no... Una hora y veinte llevo Pero no sé qué Luego nos tomamos un café y lo... Investigamos Y luego... Sí Bueno, gracias, Jen No lo habría expresado mejor Pero lo intento Todos sabemos Que el agente Davis Es un héroe Aunque... En vez de un café Podría ser una cena ¿No te parece? Podría pasarme Yo cocino O podríamos Ir a un lugar completamente neutral A comer Algo que fuera normal Hecho por profesionales No ha dicho que no, eh No ha dicho que no Más allá de lo que dicta el deber Tengo el privilegio de Conceder a la agente Jefferson Davis La medalla Al honor Estoy ocupado ahora mismo Parece urgente De acuerdo Enhorabuena, señor Ah, gracias Señor alcalde Bueno, comparto este honor Con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Miles Sin su apoyo No... No podría hacer lo que haces Se lía Se va a liar Durante los próximos días Tu empresa Tu ciudad Y todo lo que te importa Será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha, imbécil Recibo amenazas así Todas las semanas ¿Por qué no le echas un par Y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir ¿Y no dices nada? Hijo de puta Está Martin Lee A ver Un atentado Perfecto ¿Quién le está arrastrando? ¿Miles? ¿Estás bien? Ah, uno De repente que hay una figura O algo encima de la madre La plasta también Se lió Se lió Se lió Se lió Me parece que del padre queda Me parece que del padre queda Lo voy a pasar por encima ¿Qué puerta? Venga, gracias A un dios ¿Cómo coño se ha Incrustado un coche aquí dentro? ¿Qué pasa? Sácalo de ahí A la escalanca Y ahora pregunta por su padre Que te calles mujer ¿Por dónde coño? Mola eso De la libertad ¿Eh? Estaba Justo ahí Estaba ¿Están empezando a asesinar A la gente Ahora es cuatro Me toca Sí, sí, sí Pero porque matan a la gente Inocente O sea No querían buscar A la banda de Fizz Nada más Un muerto Perfecto ¿Qué? 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 Uuuuuh ¿Qué? ¿Por aquí? AAAAAAAA Escúchame, se me está yendo la pinza, o sea, estos ya no son fanáticos ni nada, o sea, son putos terroristas, que son terroristas Se logean Que tardo un poco en darme cuenta ¡Ey, ey, ey, ey! Te han matado Me han matado, me han matado, me han matado Está bueno, pero ¿Cómo? ¿Qué cuándo tienes que llegar? Te tengo, papá No, no, para No Martyn Lee ¿De tu padre qué edad? Nada Tu padre se fue Y no va a volver Ahora es cuando entra Spiderman y los revienta a todos, ¿no? No Una semana después Uff, mamá Podrías presentarte ahí O sea, como Spiderman, o sea, con un traje negro Le das el pésame y te vas Tiene más sentido que aparezca Peter para que de repente planeo Oye, te doy más sentido de pésame ¿Y tú qué cojones eres? Es que, o sea, es que se quedan así ¿Qué pintas tú ahí? ¿Quién eres tú? Lamento tu pérdida ¿Te conozco? Soy Peter Parker Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo O tranquilo Es... Es parte de un plan divino Lo siento, solo intentaba... Ayudar ¿Pero qué eres? ¿Adivino, niño? Lo haces... ¡Pah! Con tu fuerza sobrehumana y le arrancas la cabeza Lo siento mucho No sé qué voy a hacer con él Meterlo en un reformatorio Ya está Y te vas de picos pagnos por ahí en toda Nueva York Ahora que eres libre Y alocada Se está escuchando el juego, ¿verdad? Ah, es que lo que se escucha es mi... Es mi Playstation Bueno Pues supongo que... Es un día triste, ¿no? Hola, buenas tardes Coño, gracias por llamar a la policía Estoy ocupada ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije No puedo ir a por nadie Solo porque Spiderman le señale Pero es nuestro hombre Lo sé Pues tráeme pruebas y ya hablaremos Pruebas Sí, vale Hola, soy yo ¿Eh? ¿En qué andas pensando? En ti ¿En qué la fastidié? Y un chaval ha perdido a su padre Te conozco demasiado Como para pedirte Que no seas duro contigo ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando Ni siquiera Yuri me cree Entonces nos toca a nosotros Dar con él He estado investigando Ve a esta dirección Martin Lee se hizo Con el control de este centro De reciclaje el año pasado ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá Sabemos que no está en festín Si no está en el centro de reciclaje Quizá puedas encontrar alguna pista Sobre su paradero Sí Comín Buen trabajo MJ Te contaré lo que encuentre Oh, una cosa más He hablado con un detective Sobre el interrogatorio A los demonios arrestados Afirman que Martin Lee Tiene el poder de Contaminar a la gente ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie De control mental ¿Qué es esto? Y te obliga a hacer cosas Que normalmente no harías Parece un poco exagerado Ah, un pájaro Dice el tío Que puede trepar por las paredes ¡Oh, la puta madre! Ahí apareció el palomo Bueno Ya está Ya está Se ve el interior de la casa ¡Oh, se ve el interior de la casa! Pero ¿Por qué no tienen vida dentro? Podría, no sé Meter alguna animación ahí Esté follando ¿Sabes? Cosas Que suele pasar en las casas Luego te escucho ¡Ay! Es una bomba, ¿verdad? Es una bomba ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! La bomba está en el camino Pedí apartarlo de los divines Ay, perdón Que no me he dado cuenta Es como la peli esa De la bomba en un autobús ¿Cómo se llamaba? Velocidad Súper rápido No, no era esa Lanzad la bomba y enredadla En el ¿Aquí? ¿Qué significa esto? Ah, que hay enemigos aquí Venga ya, hombre ¿Todo esto es por mí? No me mola el rollo de Los demonios van a por mí Ya sacó Ay, coronavirus Ya está Mi consola va a explotar un día de estos Y mi ordenador Tendría que limpiarlo Lo estoy viendo ahora Y tiene más cúmulo de mierda Que vamos ¿Dónde quedan más? Ustras, son misiones Vamos a... Vamos a hacer la misión principal Mira, vamos a hacer Estas cuatro Vamos a hacer la misión principal Y lo vamos a dejar Y como siempre Si hay alguna Alerta esta de policía Tengo que hacerlas A todas las unidades A todas las unidades Testigos avisan de civiles Atrapados en un accidente de coche Agente en las inmediaciones Acuna Robinson Veo un accidente Parece grave Podría haber heridos Hay alguien debajo de ese coche He de darme prisa Ahí, quietecito, eh Ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya va, ya va, ya va, ya va Vamos, coño, aparta Hay un peatón bajo ese vehículo ¡Aguanta! Vale, la gente está a salvo Me largaré para que los profesionales Hagan lo suyo ¿Ya está? Seguía con Rol Seguía con Rol Seguía con Rol, hijo de la gran puta A cojones Ya va, ya va, ya va Cancelar, cancelar Cancelar Pero no se ha cargado Ya está Dale Venga, ¿qué? Se hace por culo Me han faltado tres objetos enemigos No me voy a lanzar ningún objeto Ningún enemigo Pues espero Porque yo me voy Eh, 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 eh ¿Y la gente no la ha cogido? O sea Consola por nadie O sea, fíjate O sea, un chiquillo Se la habría encontrado Y la habría abierto Y se había quedado en la consola Agentes cerca de Central Park Diríjanse hacia allí ¿Habéis empezado sin mí? ¿Ahora es tu puta? No Oye Vamos a publicar otro artículo Sobre Jefferson David Y me preguntaba ¿Cómo estás tu hijo, Mike? No, muy bien Me recuerda a mí Solo podía pensar en la perdida Debería hacer algo aparte de ir a clase ¿Un trabajo a media jornada? No es mala idea Pero tiene que ser algo adecuado Algo que le haga sentirse útil Que sea importante Creo que acabas de describir Feste M.J. es perfecto Hablaré con él ¿A quién no estoy aquí? ¡Uy, nuestra puta madre! ¡Te voy a morir todo ya, cabrones! No sé por qué he activado esto ¿Quién queda? ¿Tú? ¿Ya está? Sí, por los demonios No te hacen tanta gracia Ahí, hijo puta Por salud a tu abuela de mi parte Yeah, man All right Ya está Van a dar las tres Y vamos Una hora y cuarenta y cinco No, pero lo he dicho O sea Hacemos las torres Hacemos la misión principal Y se acabó Sí, pero el camino Encuentro alguna mochila O encuentro Yo qué sé Algo que se pueda hacer En un momento Atención Tenemos una situación Con reyes Necesitamos agentes En Greys y Mansión Respondan No, no suena De un abrazo No, no suena Compecial Pega, ataca cabrones Ya no hay ningún muerto, ¿no? Tiene sentido O sea, o el alcalde da más miembros a la policía O esta ciudad se os come, hijos de puta ¿Qué pasa aquí? O sea, o sea, o el alcalde da más miembros a la policía Los demonios podrían volar todo el edificio Los artificieros... ¡Ni caer que gana! ¡Ay! Ya para abajo Ya estaría Ay, la puta madre Ya está Ya está Ya tengo el código Seguridad activada Y los temporizadores de las otras bombas A darse prisa ¡Ah, por la otra! ¡Sube, pide! ¡Aparcado! Mi equipo se desará de las bombas Bien hecho, Spiderman Encantado de ayudar, agente Cuídense ¿Dónde está mi mochila? ¡Pero bueno! Hoy es un día para una reflexión lúgubre Para llorar Y honrar a héroes caídos como Jefferson Davis Pero también es un día para decir Nunca más Se acabó Algunos dicen que culpo de todo a Spiderman Bueno, no le culpo de la explosión Ese acto cobarde Solo es responsabilidad el que lo cometió Pero si queremos mantener a Nueva York A salvo No podemos seguir tolerando la anarquía de Spiderman Y los de su calaña Esta ciudad es nuestra Y juro por Dios Pero qué culpa tengo yo O sea, el pavo coge y dice Que no tengo nada en contra de Spiderman siempre Pero no, acaba su beso con Spiderman A todas las unidades Un grupo de terroristas Surge en un camión Ubicación Museo Mile Cambio En serio ¿Os ponen más efectivos? O Esto es una puta mierda Demonios en los dos coches de delante Y una bomba a punto de explotar Es de pararlos Si es mi banda favorita de alegres psicópatas enmascarados Asistencia en carretera Ya está Bomba en el camión He de neutralizarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡chochín! Apergado. Estos demonios tendrán unos seguros a todo riesgo. No simplemente están controlados por la gente. Oye, tengo esa ahí. Pero bueno, no lo sé. ¿Y cómo le hago yo la foto? ¿Esto? No, 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 no. ¡Arriba! ¡Es la última, no! ¡Mírala, toda de Avenger! A todas las unidades, solicitamos refuerzos para el tiroteo. Agentes cerca de Vanderbilt, estén alerta. Cuidado, puta madre. Ah, y no me lo dicen porque claro, no tengo la... O que no tengo la torre. Ya está. Estoy terminando que a las cuatro me toca punto. Ya lo sé, pinche pendejo. Si estuvieras a estar atento, sabrías lo que va a pasar ahora. Le hago una foto a eso. Le hago una foto a eso. Sí, buen trabajo. ¿Tan bueno como para dejar que cierta persona lo celebre con nosotros? Vale, pero una cosa rápida. Lo tenían todo en contra, el peligro acechado. Pero la descabellada intuición de Spider Polly y la resuelta organización de la jefa consiguieron resolverlo. Oh, ha sido bonito. Dos polos opuestos, como la mantequilla de cacahuete y el chocolate, o el desayuno y la cena. Ambos trabajaron juntos. Y hemos acabado. Hablamos luego, Spider Polly. Empieza a aceptarlo, ¿verdad? Está colgado. O sea, también tengo otra pregunta. Ay. Spider Man tiene una fuerza sobrehumana y todo lo que tú quieras, pero las extrañas tienen que aguantarle, ¿no? O sea... Que no es poco de pavo, eh, ojo. A ver, desde la altura que me he tirado, pesándolo, ¿cuánto puede pesar de Spider Man? Mmm... Noventa, ochenta kilos. O sea, multiplica el peso, ¿no? Algo así de edad. En plan, caes y aumenta tu peso o algo así. Tengo que liberarme de estos tíos. Exploraré luego. A más velocidad, más... Mmm... Espérate. Artilugios. No puedo tener esto ya. Mejora. Mejora... Mejora. 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 Que no puedo tener eso. Ni cada uno. O sea, necesito fichas de desafío. que me he equivocado, primo vale, aquí que te quito, eh venga, campeón venga venga, hasta pilar, cabrones cerradura de alta seguridad la usan en bancos, no en centros de reciclaje quizá puede encontrar su fuente de alimentación a lo mejor puede anular el circuito con la carga épica, ¿no? las arañas sostienen una puro gigante y tú te cuestionan el peso del trono bueno, a ver visto así pues vale ya está, ¿no? ya casi, solo necesito una caja más ya está vale, para adentro que, pero no actives eso, es un normal de... lo voy a quitar ay, que tengo tres puntos ahora ante el triángulo en aire para traer... venga la patada columpio coste dos, hijos de puta vale traen por culo los trajes puñetazo eléctrico estas es que no tienen nada o sea, simplemente son trajes oye, es un traje decente, ¿no? o sea, no estamos hablando de moco de pavo, ¿eh? es antibalas vale, incrementa la cantidad de curación con concentración me gusta reduce el daño cuerpo a cuerpo recibido reduce el efecto de las granadas aturdidoras incrementa el inicio de concentración generada ¿por qué no puedo? mmm, vaya no puedo poner el pelo, ¿eh? es que en el biométrico esto me lo pongo aquí ¿cuál tengo? tengo este plantales con artilugio general en concentración daño cuerpo a cuerpo puedo aumentar el alcance de escaneas de A para tenerlos todos localizados sería interesante esto es, reduce el daño de las balas recibidas perfecto tengo ahora mismo el traje de Iron Man pero pero de Spiderman en la sierra deben de ser los objetivos de ataque un momento las oficinas de campaña de Osborn todos los caminos salen de la misma dirección vale, una foto, ¿no? mucho equipo de alta tecnología ¡uh! ¡ah! quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí esto me lo quedo mirad, lo verás artilugio ¡ay, hijo de puta! que no puedo armas de la armería de Fisk un plano un plano ¿un qué? pero van a hacer explotar toda Nueva York explosivos del edificio en obras de Fisk no es una guerra de bandas los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn ¿has encontrado a Lee? no, pero tenía razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios tráfico de armas, explosivos Dios mío y parece que planean otro ataque esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn Lee debe detener algo contra Norman Osborn he encontrado una dirección creo que es su base de operaciones si me doy prisa podré detenerlos ve con cuidado Yuri, soy yo date prisa tengo al jefe dándome voces por aquí Martin Lee y los demonios planean otro ataque esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn ¿seguro? porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana confía en mí en esto te envío a la dirección de un centro de reciclaje allí encontrarás todas las pruebas recibido evacuaré las oficinas de campaña pero si te equivocas en esto tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo que pichero vale o sea que ahora ¿en serio no puedo aún? hijos de puta madre mía pedazo de viaje me estoy pegando por toda Nueva York o sea que me la estoy recorriendo entera ¿en serio no? ojo mira eso Sigo siendo un chavalito O sea Me estoy divirtiendo Tres y cuarto Espero que acabara las cuatro O sea, yo creo que si que acabo las cuatro Vaya No me da la puta gana Me vas a dejar hacer el artilujo ese nuevo Creo una mina Gracias Mola Me encanta usar las armas de los malos Contra ellos Y así, amigos Es como funciona la justicia kármica ¿Qué vienes conmigo? ¿Qué vienes conmigo? A ver, mina se pegan en casi todas las superficies No en todas, eh Ojo ¿Te vienes conmigo? Te vienes conmigo Vamos a dormir A los francotiradores Más te vale No obligues a cortarte ¿Puedes cortarme? No sé Cómo no se han enterado Oye, Mike ¿Estáis aún ahí? Mike Te vienes conmigo ¿Qué vienes conmigo? ¿cómo me cargo yo estos dos cabrones? peligro y no lo has visto y no ves a tu compañero menuda mierda de compañero que vive macho ahora ven ¿qué haces ahí arriba? hijo puta a la mente y no escuchan el clon ya está pero vamos Manhattan, Nueva York todo como los de Fist ¿no? pero ahora de de los estos perfecto ¿qué más encontraré por aquí? no soy un puto blindado pero la factura de un taller de coches Pale Horse Rides se han dejado una pasta esto es peor de lo que pensaba los demonios tienen todo un ejército a ver el cantamañanas este como si un latigo letal no fuese suficiente pero, pero, pero bueno ¿qué está? que esperaba pero está claro que no era esto ¿qué está? toma Cago en la puta Virgen del Carmen Padrones, hijos de puta Vale, venga A dormir ¿Qué no son estos? No Muy bien Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Eh! Así no hacemos las cosas por... ¡Ok! Código SM1 ¡Eh! ¡Eh! Antes de nada... ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1 Código SM1 Esperando órdenes Código SM1 Contacto visual Esperada Silverberg Con lo fácil que es salir de ahí O sea, le agachas al helicóptero Y lo pulminas Es el traje antibalas, colega O sea... Bonita entrada Ocho sobre diez ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Pero por qué jajones me atacan, hijos de puta? ¿Y me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Saible International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborn ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos Pero vamos a ver Que si los estaba O sea, los estaba matando O sea, no los estaba matando Perdón, los estaba Destrozando O sea... ¿Cómo? Deteniendo Ahora viene la pava esta Hija puta Zorra mierda Lo tienes que haber avisado tú también Vamos a dejarlo ahí El alcalde y no responde ante nadie Hemos investigado en la dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un ataque Pero nada que señale a Martin Lee Estoy en ello Hola MJ Hola, he encontrado algunos registros De los otros negocios de Martin Lee Tiene locales por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean con el mapa Que vi en aquel negocio de mensajería Las comprobaré Avísame de lo que encuentres en esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de festín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a Mei de mi parte Espera No creerás que corre peligro No Lee solo tiene un objetivo en medio ¿Habilidades? Espera, ¿tí? Esta la quiero yo La de saltar y... Bueno, lo vamos a dejar a por aquí Así que... Vamos a dejarlo Como dice siempre Chao No hemos tenido ningún problema hoy Eso es buenísimo Levo Que No es algo ¿Sufu specialize Vay